Aunque vueles por el aire, aunque te sumas al cielo Una sola vida tengo, que por ti he de perderla ¿Acaso para que me ames, me puse puñal a techo? ¿Qué te costaba decirme, Cholita tengo mi dueña? Ingrato Santa Cruzino, tú solo eres culpable Para yo quererte tanto, sin haberlo merecido Cantar quisiera, llorar quisiera, no sé con cuál empezar Ay, cruceñitos de mis amores, espero tu decisión Cantar quisiera, llorar quisiera, no sé con cuál empezar Ay, cruceñitos de mis amores, espero tu decisión 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 Río de Churín, río hermoso Entre las corrientes oí una voz Era mi cholito que me decía Ya no hay cariño para los dos Convencida ya de mi destino Tomo el camino, lejos me voy Solo pensando en dicho lindo Que algún día vuelvas a verme Convencida ya de mi destino Tomo el camino, lejos me voy Solo pensando en dicho lindo Que algún día vuelvas a verme La cinta morasa no pierde sus colores Así soy soltera, no pierdo mis amores La cinta morasa no pierde sus colores Así soy contigo, no pierdo mis amores La cinta morasa no pierde sus colores La cinta morasa no pierde sus colores Sobre esta piedra resbalosa No te pongas a jugar Sobre esta piedra resbalosa No te pongas a jugar Porque esta piedra resbalosa No te vayas a traicionar Porque esta piedra resbalosa No te vayas a traicionar Ay, cruceñitos de mis amores Tú serás mi fiel amor Ay, cruceñitos de mis amores Tú serás mi fiel amor En todos ellos el más buenito A ti solo te amaré En todos ellos el engreído A ti solo te amaré En junín mi saludo cordial Para Samuel, Francisco, José, Julio y Víctor Los hermanos Valdeon Cuando me encuentro a tu ladito De tus labios quiero gozar Cuando me encuentro a tu ladito De tus labios quiero gozar Eres mi cielo, mi alegría Cual hermoso, mi dulce amor Eres mi cielo, mi alegría Cual hermoso, mi dulce amor Esto te digo cantando Tú recordarás llorando Llorarás si me has querido Sufrirás si me has amado ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El amorcito que hemos tenido Sobre una rama se enredó Vino un fuerte huracancito Rama y tosto se lo han llevado Blanca palomita Llévame a tu nido Antes que me vayas A tierras lejanas Blanca palomita Llévame contigo Antes que me vayas A tierras lejanas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!